bueno gente como andan otro vídeo más de la camada de los mini módulos en este caso estamos hablando de una de que digital este l 50 de la marca agua de industria japonesa bueno este no lo voy a reparar no quedó contemplado en el presupuesto es que pero le voy a hacer una limpieza para que para que se vaya lindo todo el equipo por lo menos limpio si los tres que le voy a hacer full service y los otros módulos que van a ir de adorno y éste pero tienen que ir limpios bien bueno igual esta casetera es un dolor de cabeza si ya hay uno hay un antecedente y espalando pero funcionando no había una sola pero no está el vídeo es así no está el vídeo bueno esta casetera es un dolor de cabeza porque hay que desarmar la completa cuando digo es completa es completa si éste esto el otro día alguien me preguntó por este modelo y cómo se hacía y esto que el otro si no tienen idea y tampoco tienen una pequeña y si llegan a tener una pequeña noción no desarmen esta casetera si para mí es un dolor de cabeza imagínense para alguien que no tiene experiencia ni nada si hay que desarmar todo sacar la llave sacar esto sacar todo desmontar parte del circuito y sacar la casetera fuera y después armar media casetera para llegar a las correas que en este caso que tiene ese tipo de casetera que es muy bonita la vista pero yo no las recomiendo porque porque siempre tenemos problemas en los motores este aparte de las correas hay que hacer todo eso para repararla y esto llevan una cantidad de días y el desarmar la completa llevar toda la falencia y el voz y volver con toda la paciencia al mundo a ensambrar esto pieza por pieza si es una de muy compacta casi todo el espacio físico que tiene la casetera está ocupada con cosas y para cuando es digital por eso que tienen todos sus sus este electroimán se podría decir o las bobinas y los solenoides si este que ocupan espacio y cumple su trabajo adentro pero para desarmar esto hay que desarmar la completa ya me han caído varias las manos que a mis manos como les digo por ejemplo han caído muchas de estas creo que funcionando solamente ha quedado una si este y la mayoría que ha caído mis manos ya la han desarmado y todas las piezas sueltas adentro porque no la han podido armar de vuelta si pero como les digo es una casetera muy bonita muy atractiva con sus búmetros todas sus cosas con para cinta metálica y todo lo que corresponda si pero tiene chance de que los motores estén clavados si hay tiene que conseguir y esta casetera usa dos motores si que es complicado conseguirse esos dos motores que quede bien y el tema que hay que probarlo bien porque donde lleguemos ponemos todo cambiamos correas cambiamos motores ensamblamos y después no funciona hay que volver a desarmar todo ese es el cuento con esto si no es sencillo si este pero eso lo hace porque es muy compacta la la casetera si ese es el único el único en contra que le pongo yo porque esta es tan compacta que hay que desarmar todo para llegar acá y esto sacarlo de lugar si no se puede trabajar sacándole solamente la tapa eso no existe si si que bueno gente es un es un cuento esto si y obviamente esta 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 en estado decrépito en condiciones tanto operativas porque no funciona nada si no responde nada si pero por lo seguro los motores están clavados y las correas están desechas si si que el presupuesto no está para esto si que esto le vamos a hacer solamente un lavadito de cara vamos a dejarlo lo mejor posible pulido vamos a sacar estas letras todo acá vamos a dejar pulir el acrílico un poquito como para que quede presentado en todos los módulos y que quede limpio si bueno esta también como les digo como en las mismas condiciones que la otra esto le ha entrado agua tiene agua dentro si que imagínense cómo está todo el mecanismo si pero vamos a hacer acá solamente manita de gato si una lavada de cara por arriba cosa que quede brilloso este y se puedan montar los módulos que queden bonitos este bueno es para traer mucho para explicarnos y eso lo explicaré por ahí en el video 2 cuando lo muestre ya limpia y explicaré algunas cositas operativas siempre de estos módulos es una casetera pesada que debe pesar sus 7 kilos pero es todo muy compacta si es todo muy compacta así que bueno ahí vamos a ver qué hacemos con esto pero en realidad como les digo es un dolor de cabeza si alguien tiene una de estas y quiere meterle mano no no lo vayan a hacer porque después no la van a poder armar si porque no como les digo no es una sola cosa la que tienen que desarmar si no son montón de cosas si y y si ponen mal algo esto no va a quedar bien si se lo digo por experiencia propia ya las he desarmado y hay que desarmar todo todo sacar todas estas perillas sacar los tornillos sacar toda parte del frente sacar los laterales sacar de abajo y que salga la casetera y la casetera nos da un mínimo muy poquito para poder trabajarlo si no ya tenemos que empezar a desoldar cables para sacarla a un lugar más amplio y poder trabajar mejor si así que la recomendación es que no le metan mano si no es de necesidad que lo vayan a hacer no no le metan mano porque si no la van a empeorar si después no van a poder este ensamblar nuevamente la casetera como va y no les va a funcionar por más que le hayan cambiado lo que le hayan cambiado y como les digo hay que probarla primero porque si no la prueban bien y después volver a ensamblar todo si lograron volver a ensamblarla y si les falla van a tener que hacer todo el trabajo otra vez ¿sí? a repetir toda la misma función del desarme ¿sí? así que bueno ahí lo tenemos siempre me doy tiempo para dar alguna charla explicativa de algo ¿sí? aprovechando que siempre me olvido este mandarle un saludo a tres ciudades que son las que más este consumen el canal sigamos que les gusta esto ¿sí? las voy a no las voy a dar las voy a dar de forma aleatoria ¿sí? no no importa si una o la otra tiene más visitas que otra ¿sí? pero voy a nombrar las tres ciudades principales ¿sí? tenemos Ciudad de México un saludo grande para todos los mexicanos Ciudad de Buenos Aires en Argentina obviamente y Santiago de Chile ¿sí? a esas tres ciudades este un abrazo grande y gracias por ser miembro del canal y ver toda la cantidad de tonteras que digo y la cantidad de cosas que les muestro del año de Matusalén ¿sí? así que bueno gente ya saben tenemos el video parte uno de una deck que le vamos a hacer un lado de cara nada más que eso lo que les estoy explicando ¿sí? la vamos a dejar bonita para que cumpla su función de que está todo armadito este igual como tengo todos los equipos este cuando estén todos ya limpios los voy a acomodar de vuelta todos en la mesa este para que lo vean ya como ha quedado el cambio de cara del video que está perdido atrás que se llama sistema de audio agua ahí están todos los módulos uno arriba del otro este y la bandeja y los parlantes ¿sí? este así que por ahí cuando ya los tenga todos terminados limpios y operativos algunos vamos a hacer el video parte dos de esa muestra ¿sí? así que bueno sería el video parte uno vamos a hacer limpieza y no restauración pero igual siempre a todos les pongo restauración parte uno así que este de una de caseteras agua modelo L50 de la línea de los módulos agua de la línea 50 este de 1982 de industria japonesa ya saben gente si les gusta el video si les gusta el canal si les gusta todo denle like suscríbanse activen la campanita y compartan que siempre va a rendir y mucho nos vemos gente se me cuidan